Ahora lo que vamos a poner en marcha es la conducción automatizada. Lo activo el sistema, por ejemplo vamos a decirle que vaya a 20 km por hora o a 25. Y como veis, es el coche el que ha tomado el control tanto de la velocidad como de la dirección. En cualquier utopía futurista de los últimos 50 años hay una visión imprescindible, la del coche que se conduce a sí mismo, sin las manos, los pies ni la inteligencia de un ser humano. La conducción automatizada viene, no viene para eliminar al conductor o la conductora de un coche, sino para ofrecerle nuevas funcionalidades que le van a permitir delegar en el coche la conducción en ciertos escenarios. El piloto mecánico, para recordarnos cómo viajarán los automovilistas del futuro, lee despreocupadamente su periódico, mientras el bólido se encarga de dejarle a la puerta de su casa. Aquella utopía de ayer es, en este presente, una realidad muy cercana que va a revolucionar el modelo de negocio en el sector del automóvil y que ha abierto un intenso debate sobre la propiedad y los usos del vehículo que están por venir. Será un coche que me permita continuar con mi vida, que no veré la parte de la conducción como un momento en el cual no puedo hacer nada más, sino estará completamente integrado en mi mundo y en mis rutinas. Imaginaros que vamos hablando, yo voy distraído y en ese momento el coche reacciona y es capaz de frenar solo. Vamos a dar un paso más allá, hacia donde vamos en el futuro, donde además de frenar podemos hacer más cosas. Eso es lo que vamos a probar ahora. Sobre la pista de pruebas del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, sus prototipos ensayan la frenada automática y la esquiva en situaciones de emergencia. Dos maniobras de ayuda a la conducción, que constituyen el germen de una tecnología que evoluciona imparable hacia los vehículos con una inteligencia artificial al volante. Vamos a ver automatizaciones en atascos y vamos a ver automatizaciones cuando circulamos en una autopista, en una autovía, en un viaje largo, pues puede ser confortable y cómodo el poder activar o delegar en el coche el control longitudinal y el guiado del vehículo. El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. No fue tan espectacular como en la ficción televisiva, pero fue real. Hace unos meses, un coche con funciones automatizadas recorrió la distancia entre Vigo y Madrid por autovía y autopista. Gracias a los radares, sensores y a las cámaras distribuidas por el prototipo que interpreta en el entorno, el vehículo completó el recorrido con éxito. Cuando tengamos vehículos realmente autónomos que permitan circular durante cuatro o cinco horas, estamos ya imaginando una situación en la que los conductores podrán ver su correo electrónico, ver una película, distraerse o hablar con la familia. 2020 será una fecha clave en esta revolución. La industria del automóvil espera comercializar para entonces algunas funciones que permitan al vehículo conducirse a sí mismo, en escenarios sencillos. Una batalla tecnológica en la que los grandes fabricantes de automóviles del mundo y otras empresas como Google o Apple pugnan por llegar los primeros. El día que esto exista, estoy seguro de que si hay alguien enfermo, podrá subirse a su coche, decirle que lo lleva al hospital y el coche lo llevará para salvarlo. La primera aplicación de los vehículos autónomos serán muy probablemente las flotas de vehículos controlados, donde los operadores de las flotas serían responsables del mantenimiento de los vehículos y de operar la flota en algún tipo de servicio de transporte. Y lo mejor de todo es que tendrán un precio muy atractivo, porque no se estaría pagando a un conductor. El autobús en apariencia es como todos los demás, pero deja de serlo cuando el conductor decide abandonar su puesto tras haber conectado el piloto automático. Desconocemos los motivos por los que no se generalizó su uso, pero lo cierto es que sacar al conductor de la ecuación implica retos importantes. Por ejemplo, para que estos vehículos puedan tomar decisiones por sí mismos, tendrán que ser capaces de comunicarse con el resto de vehículos y con las infraestructuras diarias, como semáforos o señales de gráfico. En Los Ángeles se hacen cruces con cómo conducen en Nueva York. Tú imagínate los de Nueva York o cómo conducimos en España y aquí en Madrid, cómo conducen en Estambul o en la India. Entonces, quiero decir, para que el coche automático funcione en la India, en Estambul o en Madrid, queda mucho camino por recorrer. En 1994, un robot, tres ruedas y motores eléctricos fueron el punto de partida de Autopía, un proyecto del FESIC pionero en España en la conducción automatizada. Fruto de aquellos trabajos, Platero y Clavileño fueron los primeros prototipos sin conductor que circularon por las carreteras españolas en 2012. Hoy, la ilusión sustituye a los fondos económicos, cuya escasez ha ralentizado las investigaciones. Todo lo que es concebible es posible, pero el cuándo es otra cosa. Y puede que en algún momento haya un salto tecnológico que permita algo que no podemos perder. Nos abrimos al mundo digital. A través del móvil haremos muchas cosas que hoy tenemos que hacerlas de forma física. Por ejemplo, en este caso, este es mi coche, yo puedo abrirlo, cerrarlo, conducirlo. Si me voy de viaje y una amiga o mi hija necesita el coche, de forma remota, da igual dónde esté en el mundo, a través del móvil le puedo dar acceso a ella y con su móvil podrá subir al coche y arrancarlo. Hemos incorporado aquí un sistema de parkings a través del cual tanto parkings en la ciudad como parkings subterráneos puedo ver su disponibilidad. A través del coche, durante la conducción, antes de llegar, puedo hacer una reserva, decidir en cuánto tiempo lo quiero reservar y, por supuesto, puedo pagarlo desde mi coche, sí. A través de la huella dactilar me identifico y realizo el pago. Otros retos tienen que ver con quién es el responsable en caso de accidente, por lo que habrá que adecuar la legislación. La conducción sin un humano al volante plantea muchas incógnitas y nos lleva a preguntarnos qué podemos esperar de esta tecnología revolucionaria desde el punto de vista del usuario. De entrada, que no lo haga peor que un humano. Un humano puede cometer errores, los comete, puede tener comportamientos incívicos, lo podemos ver, desgraciadamente, a menudo. A la máquina hay que exigirle que todo esto no lo haga. Ventajas potenciales hay muchas. Incremento de la seguridad, es decir, reducción de accidentes y, por lo tanto, mejor calidad de vida y evitar muertes en carretera, que es uno de los temas que nos ocupa principalmente a nosotros como RAC. ¿Esto es un coche o una nave espacial? Las dos cosas. En este mundo sin conductores, la industria del automóvil imagina cómo será el coche fantástico del siglo XXI. Pero si no podemos conducirlo, ¿para qué comprarlo? Los fabricantes se transformarán en plataformas de servicios de movilidad y, en ese caso, ¿qué pasa con el placer de conducir? A esta cuestión nos han contestado que será una elección, quizás solo al alcance de algunos privilegiados, como hace 100 años, cuando este icono de la era moderna echó a rodar por el asfalto. ¡Gracias! ¡Gracias!